Ah, por cierto, chavales, por cierto, por cierto, si queréis sacar clip de esto, subidlo a TikTok o donde sea Pa' meter presión Hablé con Lidia Rauet Para intentar conseguirle la cita a Jotagorico Estaba moviéndolo, estaba moviéndolo Yo creo que se puede venir No me esperaba eso, pensé que era pa' tirarle mierda No, no, no